buenas a todos técnicos reparadores o gente que tenga este tele en su casa y le han dejado de andar uno dos o los tres hdmi como en este caso por eso firmo el vídeo es un tele bastante viejo que ya la parte de smart quedó caduca en el 2017 si no me equivoco y bueno quiero mostrarle va a ser rápido porque la solución es fácil y rápida que por qué no funcionan los hdmi ahí tengo una muestra primero le voy a mostrar la solución y después los componentes que hay que modificar bueno este tel entró porque no andan los tres hdmi revisando la placa encontrar la solución y ahora voy a mostrarle el osciloscopio ahora está prendida en los datos del puerto hdmi 1 en este caso que el que estoy usando ahí verán que hay una señal está en 2 volt por división o sea dos división y media son 5 volt yo ahora voy a desconectar el hdmi se va a cero voy a conectarlo y quizá no lo vieron porque es muy rápido pero van a ver que hay transmisiones de datos sólo sacó la computadora se va a dar cuenta y ahora ahí se dio cuenta volvió su resolución lo voy a enchufar y van a ver que en el momento que yo enchufo hay transmisión de datos ahí la computadora se está dando cuenta y ahí dejo de transmitir porque ya se comunicó y están enviando imagen esto lo digo porque a veces al ser un cuadrado buscan que haya señal continuamente en un estado alto o bajo en algún momento deja de transmitir datos vamos a hacer otra prueba de momentos en que transmite datos el puerto hdmi es por ejemplo ahora cambiar el tipo de resolución de pantalla entonces yo cambio un pequeño tiempo que transmitió datos y le dijo a la pantalla cambiate de resolución a este televisión en particular voy a cambiar de vuelta y hay transmisión de datos y vuelve ok después se va a 5 ahora le muestro en el circuito ya la solución de este problema todos los puertos hdmi tienen unas protecciones que ahí la verán rv5 rv6 rv7 rv8 12 y 18 que son unos componentes muy pequeños y que están para evitar descargas en el daticlock o sobretensiones se ponen defectuosos se ponen baja impedancia bajando así el nivel lógico y por lo tanto el televisor no interpreta las señales y nunca voy a interpretar que tiene un dispositivo conectado en qué resolución colocarse que el puerto hdmi es y demás y ya acá para simplificarle todavía aún más les paso las posiciones circuitales de cada puerto el hdmi 1 rv 7 y 8 el 2 rv 2 y 18 y el puerto hdmi 3 el 5 y 6 bueno este chasis al menos en argentina vino con estos dos modelos tjvc y noble que se lo dejó la descripción en la falla que no presenta hdmi y el problema son los protectores en la línea línea puse mutante total en la línea de y cuadrado de los puertos si puede ser 1 te puede tocar en 2 o en los 3 como en este caso y que en baja impedancia afecta el nivel de señal de este y cuadrado que la señal que le acabo de mostrar que va de 0 a 5 volt y la solución obviamente la la solución correcta sería reemplazarlo que obviamente no va a conseguir así que directamente quitarlo y ahí le dejo las posiciones circuitales si soluciona su problema por favor suscríbase así sigo subiendo vídeo y muchas gracias a todos ahora se lo muestro físicamente donde está es donde solda el cable en este ese es el hdmi 1 no hace foco esto pero bueno disculpa la calidad del vídeo pero trabajo solo y filmar manejar el celoscopio la computó y se complica y después tienen por aquí el 2 y el 3 que tienen sus correspondientes pequeñas protecciones gracias a todos